La red del Metro de Londres se paralizará el próximo mes tras anunciarse una huelga. El sindicato AFLEF reveló que sus miembros paralizarán sus actividades en medio de una disputa salarial. Se han presentado en el Parlamento propuestas para otorgar a las personas con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales el derecho a elegir terminar con su vida. En Escocia ya se está debatiendo un proyecto de ley independiente. Un niño de 7 años murió y 6 personas fueron trasladadas al hospital con diversas heridas tras una explosión que destruyó 3 casas. El hecho ocurrió en Newcastle. Han surgido imágenes escalofriantes que muestran el momento en que un automóvil atropella a una multitud cerca de la discoteca The Tunnel Club en el centro de la ciudad de Birmingham mientras se celebraba un evento de bienvenida a los novatos. Agentes de policía se burlan de un grupo de traficantes que fueron capturados después de grabarse en video mientras empaquetaban drogas ilegales.